No te pierdas hoy, nuestro próximo episodio de Dulce Venganza. Competición de chef de Turquía. ¿En serio sabes cocinar esos platillos? Por favor, Risa. Vaya a mi restaurante y se lo prepararé. Localiza al padre de Pelín, Seiján. Sí, Rosgar puede decir lo que quiera. No permitiré que Sinala lastime. ¿Qué importa que sepa de cortes? ¿No le prohibirías que se vieran? No te voy a mentir, el muchacho me agrada. Dulce Venganza, esta tarde. Solo por Canal de Drama. ¡Gracias!